Buenas noches a todos, en nombre de Bada Ginú les damos la más cordial bienvenida a esta cena de honor de la Harold Grinsburg Foundation, creadores del programa de PJ Library. Desde su constitución, en 1991, la Fundación ha trabajado de forma ininterruptida para mejorar la vida judía y comunitaria. Ellos comenzaron en Massachusetts y luego se expandieron al resto del mundo. A lo largo de casi tres décadas, la Fundación ha invertido más de 200 millones de dólares en distintos programas milantrópicos que han beneficiado a millones de personas. En el año 2005, la Fundación lanzó el programa de PJ Library, con la visión de conectar a niños y sus familias con la historia, valores, cultura y todas las tradiciones del judaísmo. Lo que empezó como un esfuerzo para enviar libros ilustrados de alta calidad a 800 familias de Massachusetts se convirtió en un programa global que en la actualidad distribuye mes con mes y de forma gratuita cientos de miles de libros con el fin de acercar a las familias judías de todo el mundo a las tradiciones y valores del judaísmo. En esta noche contamos con la presencia de Winnie Sandler Greenspoon, directora del Consejo de la Fundación También nos acompaña Tamar Reims, directora de Alianzas Internacionales de la Fundación y Alex Zablotsky, director de Operaciones Welcome everybody, it's an honor to have you here in Mexico and continue working with you to promote such a wonderful program. A continuación daremos inicio al programa de esta noche con la presentación de un video en donde vamos a poder apreciar lo que hace el PJ Library y todo su impacto que tiene en el mundo. A continuación daremos en el mundo. A continuación daremos en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video